Señores, sigue, sigue el tema del Banco Popular y el atraco a la sucursal de la Luperón, esquina, avenida Olof Palma. Sigue generando noticia, generando cuestionamientos. Si bien la semana pasada fueron estremecidas las redes sociales y gran parte del país con las declaraciones de la madre de los Estrellas, sobre todo ese dolor tan sentido de haber perdido a su hijo Richard Estrella en una ejecución, porque eso fue sencillamente una ejecución, no fue un intercambio de disparos, pues siguen suscitándose situaciones al respecto. Y ayer, en una rueda de prensa de la Policía Nacional, que efectúa generalmente con el ministro técnico de la Presidencia, o el ministro de la Presidencia, Joel Santos, y también estando presente Chubásquez, que ese flamante ministro de Interior y Policía justificó el linchamiento e invitó a la población recientemente a que apoyen el linchamiento que hicieron con estos presuntos atracadores del Banco Popular, admitiendo, de paso, su incapacidad para poder trazar políticas públicas efectivas de seguridad ciudadana. Porque, dígame usted, cuando un hombre dice ese tipo de vaina, siendo ministro de Interior y Policía, pues a Dios que reparta suerte, debería renunciar. Porque, ¿para qué tenemos un ministro de Interior y Policía que apoya los linchamientos? Bueno, pues vamos a dejar solo la Policía Nacional y que haga lo que le dé su maldita gana con la ciudadanía. Porque más arriba también el presidente dijo que sugirió, ¿no?, cuando se produjo el atraco. Ustedes saben cómo termina eso. O sea, que ya, sentencia de muerte aquí ya, nos jodimos todos. Ya, total, tenemos una ley 1-24 que nos obliga a entregar información voluntaria e involuntariamente. Entonces, ya esto está jodido. Ya esto estamos ya casi, casi entrando al régimen autocrático, pareciera. Pero bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo, señores? ¿Qué es lo más reciente? En esa rueda de prensa que ofrecen ahí para maquillar números sobre la seguridad, sobre la tasa de homicidio, qué sé yo cuánto, se le pregunta al jefe de la policía sobre el botín que se llevaron los asaltantes. Los disque 1.6 millones de pesos que se llevaron, que solamente había 1.6 millones de pesos y que muy poca gente lo cree. Bueno, es que no aparece en lo cuarto. ¿Y qué dijo el jefe de la policía que destapa algo más? Bueno, eso ya está en manos del Ministerio Público que están encabezando las investigaciones. Nosotros ya no tenemos que ver con eso. Y está de alguna manera emplazando al Ministerio Público a que se exprese al respecto. ¿Por qué no aparecen los 1.6 millones de pesos? No se sabe si eso ya dijo este muchacho dónde están, el que el Jorge Luis Estrella Arias. No se sabe si ya él dijo, si él dijo dónde está, si él cantó dónde estaba ese dinero. Uno no sabe. Su abogado, Waldo Paulino, pues dijo, ese dinero lo tiene la policía. Y lo dijo claramente. Y lo ha dicho en más de una ocasión. Ese dinero lo tiene la policía. La policía ahora dice que no lo tiene y que la investigación está en manos del Ministerio Público. O sea, está metiendo al Ministerio Público en la cola. Y ya ustedes saben, mientras no aparezca esos 1.6 millones de pesos, no solamente tenemos al implicado principal como sospechoso de distraer o de esconder ese dinero, sino también se mete la policía, pero ahora también se mete el Ministerio Público. ¿Por qué? El jefe de la policía se ha lavado las manos y dice, no, nosotros no tenemos que ver con eso. El Ministerio Público es quien sabe. El Ministerio Público es quien sabe. Y así están las cosas, señores. Pero lo más duro es que esto sigue preocupando, o debe preocupar, porque no estoy ahí en los pies de ellos, no soy parte, ¿verdad? No tengo contacto con sus ejecutivos, pero esto debe preocupar al Banco Popular. Porque mientras más días esto dure en la palestra, más va a causar ruido en su imagen. El Banco Popular no quiere que esta vaina se siga ventilando. El Banco Popular quiere seguir haciendo sus investigaciones, como lo está haciendo a lo interno, para encontrar a su topo, para encontrar, como dicen en el lenguaje de lo urbano, a su santero o su santera. A ver qué pasó ahí. A ver qué ocurrió ahí. Probablemente el Banco Popular sepa que es más de 1.6 millones de pesos. Quizás lo sabe eso. Quizás no le convenga que se diga que se extrajeron quizás el doble. Quizás más, ¿quién lo sabe? Pero no es verdad que a un banco le conviene decir, me extrajeron, me robaron tanto. Y más cuando el negocio de una institución bancaria es vender confianza, es vender también seguridad. Máxime, una empresa como el Banco Popular, que yo no tengo entendido, supongo que todavía es de ellos, tiene una compañía de seguridad. Y se llama la confianza, por cierto. Entonces, entonces, este elemento que ha revelado el director de la Policía Nacional, el jefe de la Policía Nacional, Ramón Peralta Guzmán, en esta rueda de prensa, pues, emplaza al Ministerio Público a expresarse sobre estos 1.6 millones de pesos que no aparecen. Hay que decirle, entonces, a todos, a todo el pueblo, que ha pasado con ese dinero. Hay que decirlo, porque sigue meneándose el asunto, sigue moviéndose esta vaina. Sí, el Banco Popular está asegurado, tiene ese dinero asegurado, va a responder seguro por sus ahorrantes. Probablemente no haya ningún problema con eso. Pero definitivamente han abierto este lavado de manos del director, el jefe de la Policía, pues, de alguna manera ahora implica al Ministerio Público. Un Ministerio Público que está ocupado con muchas cosas, sobre todo con estos escándalos de corrupción que han destapado estas operaciones. Ahora se suspendió el proceso que se le estaba llevando al delator estrella de Calamar, Mimilo Jiménez, y un expediente de más de 3.600 páginas para que se estudien las partes, pues, las juezas determinaron reenviarlo, darle un plazo más largo para comenzarlo en agosto. Para comenzarlo en agosto. Un acuerdo con Mimilo Jiménez, que devolvió unos miles de millones, igual Fernando Crisóstomo, también implicado, que son los testigos o delatores estrella de este proceso, unos casos, unos procesos de delación premiada, que por la forma en que se han hecho, han sido muy criticados estos procesos por parte de prestigiosos juristas, que incluso hablan de que eso puede tener repercusiones para un futuro. En caso de que salga del poder, el Partido Revolucionario Moderno, llega un nuevo procurador o procuradora, revise estos acuerdos, y hay juristas que dicen inclusive que los procuradores pueden ser imputados por la forma mostrenca y dicen ellos hasta ilegal en que se han logrado estas delaciones premiadas que tienen ribetes políticos. En eso está ocupado ahora mismo el Ministerio Público y este ruido que ha abierto el jefe de la Policía Nacional. Complicado. Porque tú dices, no, son 1.6 millones de pesos. Yo no sé de esa vaina. El Ministerio Público es que sabe. Ah, bueno. Ah, bueno. Entonces, ¿está el Ministerio Público implicado en estos 1.6 millones de pesos que no aparecen? ¿Qué dijo al final del día Jorge Luis Estrella? ¿Qué ha dicho él? Lo que él dijo fue en presencia de gente del Ministerio Público. Bueno. Ahora, las dos partes tienen que hablar, colar el café bien claro, y nosotros, y nosotros seguir atentamente el proceso. No dejar que eso se lo lleve el viento. Porque yo creo que en un caso de robo a entidades bancarias, no se puede tener el mismo resultado. Ah, no. Que el que roba se muere. Se muere independientemente de su grado de implicación. Si lo tuvo o no. No me importa. Si tiene antecedentes, si es sospechoso, si es... Se fue. Esto ya no puede seguir así, señores. Esto no puede seguir así. Y aquí, desde donde se cae el show, vamos a seguir dándole... dándole... dándole bola, ¿no? Vamos a darle seguimiento a este tema, que definitivamente sigue creciendo como bola de nieve, a pesar de que el establishment no se siente muy contento con ello. Edwin Cruz con ustedes. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta y compartir. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media, hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3661. para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.